¿Qué se puede decir de este partido quizás? Un resultado que poco nadie se esperaba. En una semifinal es difícil imaginarse un resultado de esta diferencia de siete goles. La semana anterior en Casablanca nos quedamos con un sin sabor porque generamos nueve opciones de gol claras. Hay dos manos a manos de Karen, un mano a mano de Nayeli, otro cabezazo de Nayeli, tres pelotas en los postes. Y creo que merecimos mejor fortuna. El partido terminó cerrado con el empate de ellas. Y les daba esa esperanza. Entonces uno se imaginaba hoy un partido cerrado. Afortunadamente para nosotros, Nayeli Bolaños, qué crack es, cómo llega esa pelota, se le anticipa a la arquera y se quedan con una jugadora menos. Y ahí nosotros supimos manejar el partido como hay que manejarlo. Con una diferencia categórica, con mucha jerarquía. Creo que cuando tienes un partido donde metes siete goles de diferencia, poco se puede discutir. Queda claro quién mereció pasar. Y bueno, Dragonas ha hecho un trabajo extraordinario. Las jugadoras del cuerpo técnico se lo merecen todo de ellos porque realmente están haciendo una temporada fantástica. Andrés, ¿cómo ves de evolución de la Superliga Femenina? Hablando de un día 2019 en donde empieza este torneo hasta esta fecha. ¿Cómo ha evolucionado? ¿Qué nos falta? ¿Qué sobra? A ver, yo vengo vinculado desde finales del 2021, quizá mediados del 2021 cuando empezamos un trabajo con la profe Arauz. Y he visto un crecimiento muy importante. Sobre todo estoy viendo, estamos viendo que hay muchas chicas jóvenes que están emergiendo. En Dragonas, en Barcelona, aquí en el mismo Liga, en Ñañas. Hay un talento extraordinario. Yo creo que hay un proceso de recambio que inclusive lo está viviendo de una manera positiva la selección nacional, con esa clasificación al mundial, con una selección mayor que también está dando resultados. Y todo tiene que ver con el crecimiento de la Superliga. Evidentemente estamos lejísimos de lo que quisiéramos y de un mundo ideal, pero yo sí reconozco el trabajo de los equipos, del trabajo de la federación. Siempre preferimos ver el vaso medio lleno, más allá de que muchas veces les escucho, yo estoy con ustedes y nos duele porque hay que ir a lugares donde las canchas no te dan la garantía o a veces los arbitrajes son complicados. Pero es una liga que ha crecido. Ustedes pueden ver la competitividad. El mismo hecho de que hay equipos como Deportivo Ibarra, como Leonas del Norte, que dan lucha, que dan pelea, una católica que creo yo de un gran equipo para meterse en estas distancias y no lo logró. Así que lo vemos de manera positiva. Andrés, ¿cuáles fueron las palabras ya en la cancha? Al final del partido se reunieron obviamente y una nueva final para ustedes, obviamente esperando que sea esta la vencida. ¿Qué se dijo ya la interna en esa reunión en la cancha? Primero, agradecerle a Dios. Es un grupo que tiene mucha fe, es un grupo que cree mucho. Y agradecerle por una nueva oportunidad. Por una nueva oportunidad de llegar a una final que nos pone a prueba. Y estamos preparadas. Y creo que eso es lo más importante. Después, agradecerles a las jugadoras, al cuerpo técnico, porque han hecho un trabajo increíble. Yo les invito a que ustedes, ahora va a ser un poco más difícil, pero puedan acompañarnos en los entrenamientos y ver cómo trabaja este equipo y el profesionalismo que tienen estas chicas. Han sido muchos años de aprendizaje. Los últimos tres años hemos tenido problemas de toda índole con las jugadoras. Y ahora ver realmente un equipo profesional es realmente destacable. Reconocimos ese trabajo. Andrés, Majo de Guerrera Salvas decía que quizás este resultado, si tenían padrino, si ya clasificaban. ¿Qué puedes decir? ¿Cómo? Decía que si ellos tenían padrinos, clasificaban a la siguiente ronda. Bueno, ¿crees que estás de acuerdo con esas palabras? ¿Qué opinar? Porque también Independiente ha estado mucho en esto, ¿no? Por la fe, por los convocatorios que ha tenido. Mañana hay misa. Y en la misa se pueden ir a llorar. Andrés, nada más para complementar también y hablar de esta evolución que ha tenido el poder femenino. No sabemos o no nos puede dar cómo se manejan los contratos. Pero Independiente le vaya a entregar a un premio si las dragones son campeones. Sí, claro. Un muy buen premio económico. Un incentivo para las jugadoras por el trabajo que tienen, por el trabajo que han hecho, por el profesionalismo, por lo que se han dedicado. Hay un muy buen premio económico. ¿Es estipulado en el contrato o es un arreglo que se les tiene con sus jugadores? No, los premios no se estipulan en los contratos normalmente. Hicimos un acuerdo verbal hace dos semanas. Lo vamos a firmar en un papel esta semana. Muchas de estas chicas que han sido campeonas no les han cumplido los años anteriores. Y es una pena. Aquí se les va a entregar, si no me equivoco, del 65 o el 70% de los recursos en caso de que logremos una clasificación a libertadores. A todos. ¿Y desde la FEB hay premio para el campeón? No. La federación logró redistribuir los premios para todos los equipos. En algún momento era 70 mil dólares para el campeón y 30 mil dólares para el vicecampeón. Ahora es para todos los equipos por igual. Andrés, ya pensando en la final, una fiesta sin duda va a ser acá en el estadio Banco Guayaquil. La invitación nada más para la gente que venga, cualquiera de los dos rivales, Barcelona o Ñeñas, va a ser un partido extraordinario. Va a ser un partidazo, una final de campeonato. Les esperamos a todos por, desde luego, por tener un gran partido aquí, por ser la final del torneo. Así que la invitación está hecha para que nos puedan acompañar. Pronto sabremos quién es el rival y los días y los horarios. Gracias, Andrés. Gracias.